El color permite expresar distintas sensaciones, es considerado un lenguaje para transmitir emociones y es visto como la representación individual de cada persona que se identifica con un matiz. Entregar un sinfín de posibilidades en color y acabados nos condujo a desarrollar nuevas colecciones que permiten personalizar cada espacio de baño y cocina. Colores como el dorado, negro, green grey y oro rosa en acabados mate, brillante y cepillado son la carta de posibilidades para exaltar los espacios. Las series Cubica y Century coordinan todos los elementos que requieren una suite de baño, griferías de lavamanos, regadera, ducha, teleducha y los accesorios de baño en un mismo acabado para armonizar el diseño del baño. Es importante resaltar el proceso PVD a través del cual se adhiere el color y el acabado a cada pieza, permitiendo su duración y resistencia al uso sin perder sus propiedades. El cuerpo robusto y su sistema de inyección de aire a través de un aireador permite el ahorro de agua sin perder desempeño, aportando puntos para certificación H si se requiere.